Pues hasta hoy, más o menos, voy entendiendo lo que platicaba ayer Alejandro Rosas, de la decisión del juez. Un juez decidió conceder un amparo. A este juez le llegó la petición de un menor de edad para vacunarse. Un amparo para vacunarse pedía a este menor de edad. El juez, examinando el caso, dijo, Hachis, pues este amparo no le queda solo a este que lo está metiendo, sino es extensivo a todos los menores de edad. Una jueza, Claudia Gámez Galindo, dijo, pues no es la situación de este solo muchacho que está metiendo el procedimiento. Se extiende a todos los demás que quieran y que necesitan la vacuna. Y vámonos, que ordena el gobierno vacunar a todos los menores de 12 a 17 años. Esa era la idea, ¿no, Alejandro? Efectivamente, que ya se hacía general. Y era una orden que se le da al gobierno o una instrucción a partir del poder de la Suprema Corte de Justicia, o más bien del Poder Judicial, para que el jueves, a más tardar, responda ante esto y cómo lo haría. Incluso contempla lo que decía la jueza, que si no hay las, digamos, las Pfizer suficientes para vacunar, que proponga un proyecto o un programa para que se pueda hacer a la brevedad. Que no es pretexto que no haya. Exactamente. Pero ahora el problema es que están cerradas las oficinas y no hay dónde notificar a estos hombres. Ayer el propio subsecretario de Salud dijo, yo ni sé, a mí no me han notificado. ¿Y dónde los van a notificar si no hay oficinas abiertas? Es que la notificación no tendría por qué. Si es una disposición del Poder Judicial, tiene que llegar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo señalar lo que se deba hacer. No, no, no. Lo que dijo Gatell no tiene sentido. No, no. Lo acaba de señalar Alejandro, no es la Suprema Corte. Es el Poder Judicial, que es un poder paralelo al Ejecutivo. Entonces la comunicación tiene que ser directa al Poder Ejecutivo en su presentación, que es, en su representación, que es el presidente, y el presidente dar las instrucciones suficientes a quien deba. No, 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 el camino no es así. La jueza da este mandato y no va al presidente ni al Poder Ejecutivo. Va a la Secretaría de Salud. La petición y la orden es a la Secretaría de Salud, Dora. Sí, notifica, directo. Sí, directito. Y el otro tiene la obligación de ejecutar y de obedecer. De lo contrario, se hará merecedor de sanciones o cuestiones de este tipo. Pero no nos da esa vuelta, es otra. Nada más es directo. Ordeno esto. Exacto. Ahora, López Gatell se puede meter en un problema si no está abierta su oficialía de partes. Independientemente de que el inmueble propiamente y las oficinas estén ahorita cerradas por la pandemia. Tendrían que buscar la manera en cómo abrir una oficina alterna. ¿Por qué las hay? O sea, tampoco. Cada Secretaría siempre tiene dónde operar en otros lugares cuando son bloqueados. Lo sabemos. Creo que hasta un niño de cinco años lo sabe. En México siempre hay oficinas alternas para todo. Entonces, que le esté jugando al que me hago menso, a que yo no escucho, y que si acepto la ley, se puede meter en un problema como el de López Obrador en el dos mil, con lo del desafuero en el dos mil cinco, por desacatar un fallo judicial. Bueno, todavía pueden ampararse y meter. Pero imagínate, el escándalo que se ampare López-Gatell para no vacunar a los chavos, ya sería el grado absurdo de la estupidez de por sí muy grande que nos ha mostrado a lo largo de un año. Por esa razón, la instrucción debe llegar a la cabeza del Poder Ejecutivo. Por esa razón. Pero no puede, porque no están acusando al Poder Ejecutivo. No, no es que lo estén acusando. Está dando una indicación a un poder, a una entidad distinta a la judicial. No, eso sí. Digamos que administrativamente no tendría que ser, lo que tiene que hacer el presidente es decir, respetamos el fallo o la recomendación o lo que ha determinado la jueza y en este momento instruyo a López-Gatell para que haga los trámites correspondientes para esta solicitud. Punto. Eso es lo más que puede hacer el presidente. Pero no tiene vela. Pero eso es una opinión. Ese es un procedimiento político. Político. Pero él no tiene vela. El presidente no tiene vela en este entierro. No entra. Más que decirle a su chincle que lo haga. Exacto. Más que decirle, pues recíbelo, mi hermano. Pues es lo que estoy diciendo. Que el que debe decir hágase es el presidente. Eso es lo que estoy diciendo. No que el presidente vaya y vacune, pues no. Pues no lo entendí. Así. Bueno, él no recibe ningún papel, el presidente. El pleito va contra la Secretaría de Salud, sus representantes. Vamos a ver. Porque si se meten en un problemón, hasta Ebrat tendrá que conseguir 30 millones de vacunas. 30 millones. Pfizer solo para los niños. Está muy complicado el asunto. De cualquier manera. No hubiéramos llegado a este momento si desde el principio dicen, están contemplados que se registren, iremos conseguir. Y no hace todo este show de, este, es que no está científicamente comprobado. Todas las tonterías que ha dicho López-Gatelli. En vez de ser, claro, señores, no hay más Pfizer, no tenemos, no hay producción. Ahorita nos interesan los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, ta, ta, ta. O cambias de estrategia. Las Pfizer las hubieras determinado para los chavos, que iban a regresar a clase y demás. O sea, había mil cosas antes que decir que científicamente no había pruebas como para que los chavos fueran vacunados porque podían ellos ser los menos afectados por el COVID. Lo malo es que la vacunación ahí va y se ensucia políticamente, Mario. Tienen que convertir argumentos reales que tienen en mentiras. Se sienten más cómodos dejando mentiras. Pues en donde ya están vacunando a los jóvenes entre 12 y 17 años es en Matamoros, en el Puente Internacional Ignacio Zaragoza, en Brunsville, en Texas. Hasta allá llegaron siete autobuses rentados por empresas. Trasladaron a los menores al cruce fronterizo en donde recibieron la vacuna. Una vez que los revisaron y que dijeron, no, nadie se siente mal, órale, para su casa. Pero no están cruzando Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es básicamente literal en la línea fronteriza. No, es muy curioso porque sí los cruzan y los vacunan. Y los regresan y desde el otro lado los están viendo. Nadie se siente mal, ya váyanse. Porque la vacuna no puede... No se van a llevar mi hija a una de esas caravanas. Oye... Aquí entra el gobernador de Nuevo León. ¿Qué es el que ha logrado esto? ¿Quiere decir que sí, su juventud, sus ganas, han logrado cosas interesantes? Yo creo que sí. Él gestionó con Estados Unidos todo eso. Por eso, pero es en toda su juventud, sus ganas, su ímpetu. Y hacer bien las cosas, claro. Bueno, hay que ver. Lleva dos semanas. Pero dos semanas muy buenas. Creo que ha empezado bien, con medidas de sentido común y prácticas. Muy bien. Salvo cambiar el logo, muy bien. Pero esas son nimiedades también. O sea, ahí no pasa nada. ¿Te acuerdas cuando el águila mocha de Fox? El escándalo que coba. Ay, por favor. Si vamos a estar discutiendo eso. Pero yo creo que empezó bien en ese sentido. Es decir, siendo práctico, vacunando, muy bien. Pues están vacunando a los jóvenes, se los llevaron. Y allá sí. Pácatelas, su piquete. Pero desde antes de que él asumiera el gobierno, ya habían llevado, creo que a mil jóvenes, iban a vacunar a sus papás y a ellos. Dice que lo va a extender para todos, Dora. ¿Qué eso quiere? Sí. Él lo ha logrado en pocas semanas, con ayuda y en coordinación de la iniciativa privada, esta hazaña. Desde luego, los gobiernos le ofrecieron las vacunas. Él ya había iniciado algunos trámites, pero los gobiernos, en el gobierno de Estados Unidos, la frontera, le dijo que sí, que adelante, que le sobran esas vacunas. Y entonces, en ese enlace y en esa organización, con la iniciativa privada, hablando con los empresarios de ciertas plantas de producción, facilitaron el transporte, y los hijos de sus empleados se vieron favorecidos con esto, y después se abrió a otros jovencitos. Creo que está empezando bien. Vamos a esperar. Escuché a la secretaria de Educación Pública. En su equipo de trabajo, la mayoría son mujeres, que eso también me gusta, con un nivel académico superior. Vamos a ver que lo demuestren. Y la reunión que tuvo ayer con los empresarios es para que la policía, que se reclute, que se seleccione, sea única y exclusivamente de Nuevo León, para no ocupar a la Guardia Nacional y que llegue de fuera, sino que sea policía del Estado, respaldada por la iniciativa privada, pero bajo la coordinación del gobierno del Estado. Y la reunión de ayer servió a todos los empresarios, desde uniformes, selección del personal, pero gente de Nuevo León, que atienda las necesidades de Nuevo León, precisamente para que no lleguen de fuera a policías. Me gustó la idea.